¡Qué gran pelota aquí! ¡Uribe! ¡Gol! ¡El Coluca! Uribe tiene que darle un regalo de Navidad adelantado al emisor del servicio. Lo dejó como en entrenamiento y ahí está lo que yo les decía. Los centrales del Querétaro no son precisamente gente que se conozca. Es un gran servicio. Luego Uribe que tiene su gol 6. Está condicionando ya el partido con todo. Gran definición el Jerry. Hasta la cocina. ¡Centro! ¡Gol! Y aquí llegó el segundo de los Diablos Rojos. Una jugada que va midiendo Volpi. Bueno, pues Benítez cierra por derecha este hombre que tenía ya el problema en el brazo. Que está llegando muy bien por sector de la derecha. Acompaña todo el tiempo la jugada. Y bueno, pues aquí está el remate final. Flores. Para mí. Busca el centro. Le salió. Sí, sí, sí. Igualmente yo creo que si Uribe no remata la pelota, entra sin ningún problema. Ese es ese balón que lleva a la pelota. Pero mira. En este Gerson Candelo pase para el gran Camilo. Camilo Sández hace el gol. El gol del gallo. Gol del Querétaro. Camilo Sández se ve en la repetición. Como arma la jugada. Hace la pasada. Gerson lo ve. Se la coja. Y a base de puro riñón se estira. Ahora sí que saca la serpentina. Y toma la pelota. Vence el gran Talavera. Gol del gallo. Dos a uno. Y se prende la corregidora Miguel Celana. Yo creo que no se entendieron tanto el arquero como el defensa. Es una jugada que no se dio por vencido nunca Zambezo. Aparentemente fácil para el arquero, para el defensa. Pero creo que no se coordinaron. La jugada heroica. Carlos Fierro nuevamente. Talavera queda ahí. ¡Gol! El gol del gallo. El equipo de Querétaro empata. En una jugada extraordinaria este equipo. Que tiene un espíritu incomable. Que tiene una fe inquebrantable. Que siempre juega con todo el equipo de Querétaro. Empata. Y hace de nuevo la hazaña. ¡Camilo Zambezo! El equipo de Querétaro empata el juego. Y me huele que gana. Cuando faltan cuatro minutos. Saca la pelota Talavera. La deja ahí. La carne para los tiburones. Y ahora sí. Bien atento. El nueve. La manda a las redes. Algo le están reclamando. Se le fueron en bola. Y cuidado. Que todavía faltan cuatro minutos. Cuatro minutos. El Diablo. Cabezazo del Jerry. Y es el gol. El gol del Diablo. Sí. El aullido del Diablo. ¿Y quién más? Este número 33. El Jerry Flores. Que ha dado un partidazo. Que hace unos minutos sacó una pelota de gol. En una barrida estupenda en su área. Sube al ataque. Brinca por todo lo alto. Y encaja un cabezazo feroz. Que se va a las redes lejos del alcance de Thiago Volpi. Sí, nada que hacer en esta ocasión. Nada que hacer para ti. Que se va a las redes lejos del Diablo. Que se va a las redes lejos del Diablo. Que se va a las redes lejos del Diablo. Que se va a las redes lejos del Diablo. Que se va a las redes lejos del Diablo. Que se va a las redes lejos del Diablo. Gracias por ver el video.